Mi corazoncito está muy feliz y neta quería pues también pasar acá a agradecerme porque sé que muchos de los que me siguen en YouTube también me siguen por acá y no soy precisamente la persona más activa en YouTube porque quiero hacerlo, quiero hacerlo, se los prometo de hecho quiero subirles un especial que ya lo estoy planeando pero bueno quería pasar a agradecerles porque literal todo lo que tengo en la vida es gracias a ustedes y para mí es un sueño, o sea es algo que para mí es irreal y no tengo manera de agradecer por todo el cariño que siempre me están dando y los quiero mucho y quería compartir con ustedes también estos clipsitos que están muy lindos porque recibimos el miñón juntos o sea estaban ahí como esperamos como si fuera año nuevo o algo así fue muy lindo entonces quiero ponerles los clipsitos y ya Amigos, no, por favor estamos a punto de llegar al millón de suscriptores neta estoy así impactada y no sé, no sé, no sé qué voy a hacer de especial Amigos ya somos un millón, qué pasada, estoy literal temblando no, no sé, 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 Quiero llorar, amigos No No, no, no se me quede como en shock, amigos No sé qué decir En serio, neta, neta, neta Neta, siempre, 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 siempre Fue como un sueño para mí Y wow, no tengo palabras Muchas gracias, amigos Prometo subirles muchos videos, ¿verdad? Como que ya tengo una lista de videos que les voy a subir O sea, es en verdad que ya voy a poner super filas Y quiero subirles muchas cosas Y estoy flipando Voy a ponerles el rap de Danian Cat Este me lo hicieron cuando tenía ¿Cuánto tenía? Yo creo que tenía como 5 mil subs Mira, ¿quieres escucharlo? Sí, súper bonito el rap Se los voy a poner Ya me voy a dormir, amigos Hoy fue uno de esos días que va a quedar así De que he grabado en mi corazón Para toda la vida Y que lo voy a contar a mis nietos Y neta, es esos días especiales Me siento como en Navidad O como en mi cumpleaños No sé, pero No sé, pero Lo siento No sé, pero no sé, pero lo voy a poner